qué tal amigos cómo están bienvenidos a un nuevo empaque sorpresa soy Bernardo Méndez y el día de hoy tenemos algo bien padre los photocards de panini no se despeguen porque comenzamos y ya estamos de regreso con los photocards de panini que están bien padres y entonces pues vamos a ver qué traen bueno este ya está abierto así que pues vamos a abrir tenemos seis que conseguimos en los puestos de periódicos donde venden cosas de panini como zambor y cosas similares y vienen un libro de personajes y las photocards que es lo bonito entonces pues vamos a abrirlo no vamos a abrir uno a ver qué tal eso es está abierta vamos a ver primero el libro el libro es este de los personajes quienes son quienes quién es elsa quién es este ana y de este lado podemos ver cuáles son aquí hay 52 photocards aquí están los personajes aquí está olaf está ana dice su confianza mutua se reavivó y ahora ana y elsa se llevan aún mejor que cuando eran pequeñas nada ni nadie volverá a interponerse entre ellas y pues es la es la pequeña historia de la primera película y aquí vemos el checklist son 108 photocards y pues vamos a ver las photocards no entonces vamos a abrir esto y wow esta está bien bonita porque tiene brillos miren qué padre brilla estas son las ediciones especiales y vean el tamaño vean el tamaño vean mi mano es muy muy grande están muy muy grandes y súper detalladas y esta esta está fantástica ojalá que salgan más y esta está más bonito tanto todo ni la que padre está esta guau 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 que que preciosa está para si no si no juntas el como el coleccionador pues para ponerlo en las libretas para ponerlo en en tu cuarto en cosas de esta padrísima aquí está cristof y es ven hoy se salió me salieron 33 brillosas de las especiales, aquí está Olaf wow, que bonita está esta, que padre what y Elsa let it go, que padre está esta foto, muy 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 bonita vamos con la que sigue entonces tenemos, vamos a irlas poniendo vamos a poner a ver si no nos salen repetidas acá hay una, acá hay otra aquí está Olaf acá hay otra de Christoph aquí está esta que brilla y aquí está esta otra que brilla entonces, vamos a poner esta por acá y abramos la que sigue vamos a ver cual sale y bueno, obviamente esta si no estaba acá hay otra cuando ya se, ya le está pasando el final de la película y eso, no no, que buena es esta, otra de Olaf genial, que bonita está esta de Olaf, miren, que padre brilla eso ahora si que, brilla, brilla, brilla y la otra de Anna y Elsa mira muy bonita ah, otra de Olaf otra que brilla cha cha que padres están estas mira, ahí está que brillan que bonito muy bien, pues aquí vamos llenando nuestras tarjetas vamos a abrir otro más de Panini esta no, esta no estaba esta no la teníamos mira, esta es muy bonita esta que padre está la imagen las fotos están impresionantes mira esta ya tengo repetida tengo una repetida vamos a intercambiarla juego amigos si le sale repetida tengo esta repetida y esta también la tengo repetida tengo dos repetidas tengo una y dos por intercambiar muy bien vamos con el número ¿qué número? dos, tres tres vamos aquí está la más y nada menos que Olaf aquí con las brillositas oh muy bonitas y aquí está este está muy padre el póster de los póster clásicos que salieron al principio aquí está la Frozen o Reino Dog Yellow es de cuando son niñas y ah este está muy padre muy bien vamos bien tenemos dos repetidas faltan dos así que abramos otra más que padre oh aquí está el monstruo de hielo y esta no la tengo que bien que padre está perfecto Franz esta ya la tengo repetida dos veces tengo por intercambiar tengo dos repetidas una dos y esta está muy bonita cuando tiene los guantes cuando tiene miedo está muy padre muy bien muy bien muy bien y vamos a abrir el último chan 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 tengo tres repetidas y tengo muchas muy padres esta padre porque nada más compré las seis y están muy bien ay que bien no te vas a ir con el primer hombre que ves verdad Ana no como crees y si hacemos un muñeco que bonita es esta que belleza mira aquí está Elsa muy bella ella hola Franz cuando era chico bueno antes del final de la película y hola muy bien pues realmente nos fue bastante bien en esta junta de tarjetas nada más tres repetidas me encanta que padre eso es raro son 108 tarjetas pues vamos a ver cuáles salieron y las ediciones especiales entonces vamos a juntarlas todas 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 júntense 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 y pues vamos a verlas entonces aquí está una dos tres cuatro cinco seis oh esta es de este lado siete ocho nueve diez once doce trece catorce quince dieciséis diecisiete dieciocho diecinueve veinte veinte de de las ediciones normales y de las ediciones especiales salieron una dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve esta brilla bien padre diez once esta también brilla bien bonita doce trece que padre está esta así que tenemos treinta y tres de ciento ocho fotocarts ciento ocho fotocarts de Frozen ya disponibles en sus puestos de periódicas donde vendan productos Panini en la página de Panini en Zambors y lugares similares donde vendan productos de Panini ahí está y pues ahí está bueno este fue el empaque sorpresa de esta semana las ediciones especiales de Frozen están bien bonitas la verdad es que me encantaron aparte pues están muy grandes están en buen material como foto y están fantásticas nos vemos la próxima semana en otro empaque sorpresa a ver que traemos no se despeguen de juegos, juguetes y coleccionables porque todos los días estamos estrenando tres o cuatro programas al día así que nos vemos la próxima semana bye y y y y y